Atentos todos y cuando digo todos es para mujeres y para varones porque ya están abiertas las inscripciones para comenzar el ciclo que es ahora ya 2022 en marzo. Sí, escucharon bien. Están abiertas las inscripciones para el ciclo de la escuela de nivel 1, clases para varones y para mujeres que van en distintos días, distintos horarios. ¿Y qué van a aprender? De todo. Fotografía, TV y casting, pasar en la maquillaje, peruquería, teatro. Hay materias nuevas que te van a ayudar en la vida, como siempre decimos. No solo si querés ser modelo, sino que para todo en general. Así que estás invitado, invitada, no pierdas tiempo. Puedes comunicarte a los teléfonos y direcciones que figuran abajo en la pantalla para sacarte cualquier duda. Te podés llegar acá a la escuela. Lo más lindo es compartir con nosotros todo esto y es una formación que está muy inclinada a todo lo que es audiovisual. Perder el miedo frente a la cámara es todo un desafío a través de las distintas materias nuevas, como por ejemplo teatro, expresión publicitaria, todo lo que tiene la escuela. Así que animate que la vas a pasar muy bien, vas a aprender muchas cosas, te vas a llevar a amigos, vas a salir en la tele, salvo que vos no quieras. Desde la primera clase, nosotros compartimos todo el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y además, también en esas producciones que ves en exteriores, podés formar parte del staff de nivel 1 y participar de estas sesiones de fotos que son muy importantes. Y como plus de todo, te llevas aproximadamente unas 400 fotos sacadas con nuestro director, la persona que más me ha sacado fotos en mi vida. Y bueno, eso te sirve muchísimo de recuerdo y también para aprender a posar, porque te pasan todas las fotos, las que están bien, las que están mal, y eso es un también proceso de aprendizaje. Todos, todos los meses en la escuela te llevas aproximadamente 400 fotos que son tuyas y están dentro de la cuota. Así que tenés que aprovecharlo, inscribite ya para el curso que comienza en marzo 2022 de nivel 1.